¿Por qué es una identidad? Si no usáramos la ropa que fue un descubrimiento después del body paint, del intervenir el cuerpo, pintaríamos el cuerpo de colores similares. Eso quiere decir que el body paint es una cosa incluida en la cultura de todos los pueblos. Es la primera vez que, al menos yo, veo en Jalapa un espectáculo de esa naturaleza, esa combinación de artistas y de formas de creatividad contemporánea. Eso es totalmente siglo XXI. Damos la bienvenida al primer encuentro nacional de maquillaje corporal 2014 que se llevara a cabo del 21 al 23 de marzo. Desde esta ciudad de las flores ponemos un granito de arena para difundir este evento de arte y cultura. Para nosotros es imprescindible la creatividad y desarrollar las potencialidades del ser humano. Así como este nuevo lenguaje que nos transmite libertad, vida, muerte y que toca todos los aspectos del ser humano. También toca emociones, fibras, humanas. Y eso es lo que hace este nuevo arte. En general se va a crear una fábrica urbana, una fábrica abierta al público en la Plaza Lerdo. Ahí se va a hacer una fábrica de body painters. Ahí los artistas clásicos van a estar interviniendo los cuerpos, los bienes humanos desde las 9 de la mañana, los tres días. Esa fábrica se va a abrir el día 21, el día 22 y el día 23 de marzo desde las 9 de la mañana en la Plaza Lerdo. Es una fábrica muy bonita donde van a estar trabajando tanto pintores como los cuerpos. Prácticamente todos los espectáculos son espectáculos urbanos. Al aire libre. ¿Por qué al aire libre? Porque considero que Jalapa necesita, y lo dije en el evento de Calle Poneando, este tipo de escenarios vivos que disfruta nuestra ciudad, nuestros callejones, nuestras casonas antiguas, nuestros monumentos.